Con éxito se cumplió la primera jornada nacional de vacunación. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe fue uno de los puntos para esta actividad. Esta jornada inició a las 8 de la mañana en el Hospital Departamental Tomás Uribe, el cual contó con personal idóneo para atender las necesidades de vacunación de todos los usuarios del centro y norte del departamento. Jimena Zulano, coordinadora de consulta externa, entregó un balance positivo tras la masiva participación de toda la comunidad. Encontramos el día de hoy un balance positivo en la jornada nacional de vacunación, puesto que la participación fue activa de los tulueños, de ciudadanos de los lugares aledaños a Tuluá. Encontramos que la población con más participación fue los adultos mayores para la administración de la vacuna de la influenza. A los niños se les completó su esquema de vacunación de cero a cinco años. También encontramos población venezolana que se unió de forma positiva en la jornada de vacunación. La jornada estuvo dirigida a niños menores de cinco años, a los viajeros, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad, quienes serán vacunadas contra el tétano, entre otras. Las vacunas que más aplicamos fueron el esquema de cero a cinco años. Aplicamos también a mujeres en edad fértil, que son las mujeres de 10 a 49 años con el tétano diptérico. También se aplicó en gran cantidad, influenza a los mayores de 50 años. Y encontramos también una situación especial con los viajeros. Se presentaron bastantes personas para la administración de la vacuna de la fiebre amarilla y fue de forma positiva esa administración. Niños, jóvenes y adultos participaron de esta primera jornada nacional de vacunación. Yo vengo de Venezuela y allá no hay vacunas. Y le doy muchas gracias al hospital porque nos atendieron bien, no nos rechazaron por ser venezolanos y atendieron muy bien al niño y a mí también. Muy buena, excelente. Y todo el mundo debe de acudir a esto porque es muy necesario que la gente esté preparada e inmunizada para tanto mal que aparece ya. Cada año lo hago. Muy buena, muy excelente, excelente. Ahí no hay que se quejen porque la cosa es buena, buena atención. Bueno, la S-Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá participa de forma activa de estas jornadas ya que los lineamientos del Ministerio y del Gobierno Nacional, también del Plan Ampliado de Inmunizaciones, así nos lo exigen. Nosotros lo que hacemos es contribuir al mantenimiento de la salud porque estamos volviendo a ser los mejores. Gracias.